Hello, hello, aquí Jessy Núñez nuevamente de Amazing Cakes, bienvenidos a su canal, su casita. Bueno, ahora les voy a enseñar nomás cómo hacer estos tenisitos Converse chiquitos. Ahorita voy a buscar el link del cortador y se los voy a enseñar, miren. Este es el cortador que yo compré y se me hace súper fácil. Hay otros cortadores más chiquitos, a ver si luego los calo y se los enseño más baratos. Este cuesta como casi 30 dólares el molde, pero sale un poquito más grandecito el tenis. Tengo otro que es como más chiquito, que también luego les estaré mandando las fotos de ese tenisito para que lo vean y el que le salga más barato. Pero para que vean que se puede con los dos. Este va a ser la suela, entonces vamos a dejarla un poquitito grande. Yo estoy usando el cortador más pequeño del pie. Viene otro más grande, yo voy a usar este poquito más chiquito. Y los dos le quedan lo que viene siendo todo lo demás, le queda el mismo zapatito. Yo no sé si este viene con un zapatito y el otro me salió de otro lado o venía con los dos piecitos. Pero bueno, vamos a usar el chiquito. Vamos a cortar cada piececita. Miren, este de aquí, el que está como picudito de los dos lados, este, son estos dos. Vamos a hacer dos porque vamos a hacer dos zapatitos, el azul y el blanco. Entonces esa es la parte de enfrente que lleva el converse como en los dedos. Y luego el que sigue arribita que hice fue el de los piecitos y es blanco también. Casi todo es blanco, nada más como la lengua y lo de alrededor del piecito es de color. Y ya lo demás todo es blanco. Entonces aquí, miren, vamos a cortar esos dos que son estos dos moldecitos. Recuerden, todo lo que venga en el moldecito es blanco. Nomás la lengüita y la parte de atrasito es lo único que vamos a cortar de color. Aquí estoy descendiendo porque voy a hacer lo que vienen siendo las rueditas. Es una ruedita chiquita que lo voy a hacer con una duya. Y voy a poner la estrellita con el cortador chiquitito que tenemos que se le sale el, que se le aprensa. Que tiene como un resortito que se devuelve. Voy a utilizar un azul marino de fondant y vamos a hacer la estrellita del converse. Le pueden poner una estrellita de cada lado. Yo tenía pensado ponerle una de cada lado y se me olvidó. Al último se la puse nomás una. Pero le pueden poner las dos. Ustedes pueden hacerlo ya a su gusto. O sea, la decoración ya depende como la quieran, ¿no? Entonces ya ustedes sabrán como decorarlo. No sé, ya ustedes se pueden inventar el color, el diseño. Nomás esta es como la basecita de como se arma. Porque muchas veces no saben como armarlo. Entonces es bien fácil siguiendo como todo. O sea, hay gente que lo hace y no les queda, ¿no? O sea, dicen, no, que no le entiendo, que no sé cómo se hace, que me sobra fondant, me sobra acá, me falta. Entonces, por eso hay que hacerlo como les estoy diciendo. Y a ustedes les pueden cambiar solamente como los colores. Aquí, miren, estamos poniendo las dos rueditas y aquí están nuestras estrellitas, mírenlas. Están chiquitas, les dije yo que les voy a poner una en cada lado. Ustedes, miren, ahí está de cerquitas. Están chiquitas, pueden ponerla en los dos lados o de un solo lado. Bueno, ahora vamos a extender el fondant azul. Y vamos a poner, yo estos los hice en media hora, los dos zapatitos. Los dos zapatitos los hice en media hora. Miren, esta piececita que es la lengüita y este otro, que parece como cuello, ese. Ese vamos a hacer los dos de colores. Es lo único que lleva de color. Y claro que le tienen que poner cmc a todo, no mucho, pero sí le tienen que poner cmc para que no estén batallando, de que se les, no se queda paradito la lengua, que se les hace aguado, que no. Sí tienen que llevar este cmc y lo dejan reposando un ratito. Siempre que hagan figuras o algo, pongan, calienten bien el fondant, pónganle el cmc y dejen que se, que se enfríe un poco para que, para que agarre el cmc. Aquí le estoy marcando yo con los dientitos, con este, con este, como se llama, herramienta, no sé, de fondant, como, no sé, no sé qué, como llamarle. Pero es como que tiene llantita. Le vamos a marcar la costurita, ¿ok? Bueno, aquí le tienen que marcar también la costurita. Y aquí también le pueden ustedes dar como, como ustedes quieran la, como ustedes la quieran como marcar, ¿no? Si le quieren hacer nomás una raya y así, o sea, ustedes son dueñas de sus propios diseños, ¿no? Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran y bien bonito como ustedes se imaginen. Pueden hacer hasta un nuevo Converse. Bueno, miren, con este, con este vamos a marcar, con este que no sé cómo llamarle. Le vamos a marcar como lo, las rayitas así como está en el, el cort, el cortador, ¿no? Así como derechito y luego curviadito y luego otra vez y otra vez. Entonces, aquí vamos a poner, vamos a utilizar lo que viene siendo la lengüita. Vamos a poner agua. Por eso tienen que dejar un poquitito grueso como el zapatito para que pueda pegar el, el tenis. Aquí vamos a utilizar, al final utilicé una servilletita nomás porque es muy difícil utilizar dos porque si no queda muy parado. Aquí tiene, si se fijan acá en el, en el rosa, tiene dos rayitas abajo. Entonces, miren, y todavía una de servilleta tuve que quitar otra. Pero fíjense, pongan atención en la que está acá en la rosa, en la lengüita que está acá en la orilla abajo mío. Esas dos rayitas que están ahí tienen que topar, las cortaditas que están como en los lados tienen que topar en el piso, o sea, como en el tapete. Miren, fíjense, a ver si se puede apreciar más aquí. Aquí, miren, estas dos tienen que topar en la parte de abajo y va a quedar una pequeña indijita chiquita allí, allí. Pero no importa, ¿por qué? Porque ahí va la otra parte de enfrente que es la que va a tapar, la blanca. Entonces, es muy importante porque a veces no saben ni cómo acomodarla. Entonces, yo la pongo así, miren, esa pequeña va a quedar ahí, esa pequeña aberturita va a quedar allí. Pero es para que la lengüita quede así, como tipo acostada. Si ustedes la quieren dejar así como salida, pues entonces sí la ponen nada más alrededor. Pero bueno, ya ustedes sabrán si la ponen así con las dos cositas que les dije para abajo o la pueden poner para arriba. Miren, aquí vamos a poner lo que viene siendo lo... Miren, ahí está. Ahora, este chiquito, la tirita más chiquita, le pueden hacer un diseñito con el mismo este o si tienen un rodillo que marque como algún diseño. Lo pueden hacer o simplemente pueden dejarlo así. No se alcanza a ver muy bien, no se aprecia muy bien, pero pues tiene como un diseñito. Ponemos agua en la parte de atrás y colocamos de orilla a orilla lo que viene abarcando lo blanco, chicas. Ese pedacito tiene que ajustar bien en la parte de enfrente donde está nada más lo blanco, ¿ok? Marcamos para un lado y luego para el otro. Y es nomás para que quede una textura que en veces tienen los converse en la parte de enfrente. Miren, ahí está. Ahora vamos a poner este que ya teníamos allí, pero primero vamos a hacer unos hoyitos que es donde van a ir nuestras agujetas de color de rosa. Entonces, con esta herramienta que tiene una bolita bien chiquita, ustedes lo pueden hacer también con la colita de una brocheta, con un palillo y haciendo como círculos para que se vaya haciendo un poquito más grande el agujero. Entonces, esto es lo que pueden hacer, van a hacer con su herramientita este y van a hacer esos hoyitos. Pueden dejarlos un poquito más grandes que yo para que se vea más que entra la cinta ahí, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner bolitas, esto es opcional. Ustedes pueden dejar el tenis así nomás con su agujerito y punto. Aquí lo que estoy haciendo es que pongo bolitas adentro de la ruedita, pero que salgan un poquitito para después con la misma herramienta que puse los hoyitos, se marque y quede como la bojeta de verdad, ¿no? Bueno, la pueden hacer azul o la pueden dejar así blanca, miren. Aquí batallo poquito porque pues estoy en la mano, pero ahí está. Entonces, pueden hacer esto, ponemos nuestro zapatito ahí, vamos a poner agua en la pura orillita y en el pedacito ese que sube y tiene que llegar ahora al ras del otro zapatito, de lo blanco. Entonces, para que chequen que está hecho especial, por eso tienen que ponerle SMS y todo para que no estén con que se les aguado, que lo jalan de más, que ya les quedó más largo de un lado que del otro, ¿no? Porque está el cortador, cuando vienen los cortadores así es porque está bien a todas las medidas. Entonces, si algo les sobra o les queda es porque lo extendieron de más, lo jalaron y por eso les estoy explicando lo más mejor que puedo, lo mejor que puedo. Bueno, aquí vamos a marcar, no encontré mi regla, ustedes lo pueden hacer con una regla. Otra cosa, también mi cortador, ya pedí otro set nuevo. Mi cortador este se me dobló, se me dobló como de en medio, o sea, está como bien, bien rectangular, no está, está como un pellizquito en la parte de en medio. Entonces, pues no quedó tan perfecto, pero aún así le marqué con un marcador negro, que es como traen los converse en veces una línea, y lo puse por la parte de atrás. Entonces, aquí estamos, miren, poniendo las otras bolitas en el otro tenisito, igual, vamos a hacer el mismo procedimiento. Así es que ustedes los pueden hacer los dos azules, los dos rosas, esta es revelación de sexo, entonces es uno azul y uno rosa. Claro que la gente en este caso iba a revelar el sexo con otra cosa, pero de todos modos se llevaron el pastelito. Miren, ahí está, ponemos nuestra agüita y ponemos alrededor de nuestro pastelito. Estos pasteles andan como mucho de moda, ¿no? Muy bonitos estos pasteles. Miren, ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a marcar una línea negra con nuestro marcador y luego, pues ustedes usen una regla. Yo no la llegué y usé una brocheta, pero bueno, lo que importa es que tenga la rayita negra. Espero que les guste, les sirva, chicas. Ya saben, agarren, agarren, como siempre les digo, no me canso de repetirles lo mismo, agarren lo bueno y lo malo, déjenlo. Si ustedes lo saben, hacer mucho mejor que yo, qué bueno, pero hay gente que de plano no sabe. Entonces hay que, pues que enseñar un poco que uno sabe, ¿no? Incluso si tienen tips o algo mejor, pues los pueden dejar en los comentarios para que otra gente también, pues los vea, ¿verdad? Entonces todo, todo se vale. Bueno, si oyen aquí mi carro y todo que rechina o algo, pues es que vengo manejando de aquí, de mi mismo parqueadero, nomás fui a dejar a mi hijo al camión. Bueno, proseguimos. Ahora lo que vamos a hacer, chicas, aquí en este pedacito, es que vamos a, con nuestro cuchillito mágico, súper poderoso, vamos a cortar lo que vienen siendo las, las cintas de los tenis. Entonces cortamos así chiquito y masemos nuestro, como nuestra, no sé, la puntita de la cinta del tenis. Y la vamos a poner de lado a lado, pueden ponerle agua para que no batallen. Esta la voy a hacer un poquito más gruesa y la de la niña la voy a hacer diferente. Para que tengan otra, bueno, no otra opción, porque también lo que pueden hacer, es que en vez de cortar las cintas así como, como flat, las pueden hacer así como planas, pueden hacerla como rollito, como cuando, este, así como el bolillito, hombre, así con esa forma, ¿no? Como, como rollito. Entonces ya es como, como ustedes quieran hacerle las cintas, las pueden dejar las agujetas sueltas, como, se, desabrochadas, con moñito, sin moñito, con nudo, sin nudo, ya es como ustedes quieran acomodar la cinta. Ya sé que se me olvidó. ¿Saben que se me olvidó en esos converse antes de que otra cosa pase? Los converse en la parte de atrás del talón, así como atrás, atrás, arriba, lleva un como otra, como otra, como otro pedacito de tela chiquito, como si lo estuvieran colgando en un dedo, no sé cómo explicarles, pero es otro pedacito que sale en la parte de atrás. Bueno, pues ahí se me olvidó, pero sí lleva otro, otro pedacito ahí. Pero bueno, ya ni modo, ya así lo dejé y apenas me estoy fijando, fíjense. Entonces, bueno, aquí hicimos un moñito chiquito y ahora voy a cortar aquí otro, otra tirita y voy a marcar lo que vienen siendo las, las puntitas de la cinta y estas van a ser las, las, los, la otra cinta, las agujetas que, que van a ir aquí abajo, ahí está, lo ponemos en la parte de, de abajo y ahí está, ya, abrochadito y todo el tenis. Ay, pues sí, no sé cómo decirles de, como cuando en veces tienen una correíta, no sé, correíta, no, una telita que sale acá atrás y que en veces uno lo usa como para jalarse el tenis, para subírselo. Bueno, pues espero que unas sí me entiendan y otras, no sé. Pero sí se me olvidó esa partecita. Es nomás hagan de cuenta como una tirita y se pone de adentro en la parte de atrás arriba, de adentro y luego le dan vuelta como para atrás. Pero bueno, ya ni modo, chicas, se me olvidó. Este tenis de la niña lo vamos a hacer con las cintitas, pero más delgadititas. Lo vamos a hacer un poquito más delgadititas. En el tenisito azul me salteó una, unos agujeritos, me faltó como un pedacito de cinta, pero bueno, también, ni modo. Miren, entonces ahora vamos a estar poniendo estas cintitas. Las de la niña las quise hacer como más exquisitas, no sé para qué, porque todos los tenis son iguales. Pero bueno, les dije que cada quien puede hacer sus propios diseños, ¿no? Bueno, este es el mío. Miren, en Ebay venden unos cortadores como de plástico duro. Ellos son un poquito más diferentes, pero igual sirven y cuestan más barato. Cuestan como un dólar, dos dólares, no sé, están más baratos que este. Y también se los voy a hacer, nomás que se me hace que queda un poquito más chiquito. A ver si hago otra vez los mismos, uno con este y uno con el otro, en el otro video, para que, para si quieren comprar el que sea, para que vean que los dos funcionan, pero para que vean las diferencias y los tamaños. Aquí estamos haciendo el moñito. Miren, ahí está, lo ponemos, este también está más chiquito. Y ahora vamos a cortar lo que vienen siendo los listoncitos que, que son los que, que van a sobrar. Aquí de los mismos pedacitos que tenemos, los sacamos. Ponemos nuestro moñito. Este lo voy a hacer un poquitito más chiquito, para que se vea más bonito. Y aquí está, chicas, ya lo tenemos listo. El pastel era de buttercream, el mismo que hago yo, azul y rosa, mitad azul, mitad rosa. Y el pan de adentro era relleno de vainilla con cream cheese, piña y coco rallado. Ay, no saben qué rico sabe ese betón. Este, y pues es todo, miren, aquí ya limpié la mesa. Vamos a traer nuestro pastel, nomás para poner los zapatitos arriba. Y está muy simple, muy sencillo, pero muy bonito. Miren, aquí lo tenemos, ya nomás es colocar nuestros, ahí está, miren. Es colocar nuestros zapatitos. El rosa va ahí, pues, en lo azul y el azul en lo rosa, para que no, pues, para que se diferencie, ¿no? Para que esté más, más bonito. Y, pues, yo creo que es todo, chicas. Este, espero que les haya gustado, les haya servido. Por favor, compartan mis videos, se los pido. Este, ¿qué les iba a decir? Acuérdense que voy a rifar una batidora Kitchen Eye, mandiles con el, mandiles con el logotipo de Hello, Hello y el de Amazing Kicks en un lado. Miren, aquí pueden apreciar qué bonitos quedaron nuestros shoes, miren. Entonces, miren, ahí están, qué bonito se ven. Pues, espero que compartan el video para que el canal siga creciendo. Bienvenidos a todos los nuevos, a toda la gente que me sigue desde siempre. Y, pues, ¿qué más les puedo decir? Un millón de gracias, bendiciones a ustedes y a su familia. Y, como siempre les digo, los espero hasta el próximo video. Bye.